Este 18 de octubre se llevará a cabo en la monumental Arena Jalapa, Lucha Libre, psicópatas de clase mundial 2, comenzando 8.45 de la noche para disfrutar de grandes luchadores. Donde viene encabezado por Psycho Clown, además que va a estar en compañía de Heavy Metal y Crazy Clown para enfrentar a Marco Corleone, un luchador sorpresa y el Tejano Junior, el actual campeón completo de la promotora de clase mundial. Además también se encontrará en esta Arena Jalapa el hijo del vikingo, Pimpinela, Bengala, Poseidón, Tejano Junior, Heavy Metal, entre otros. Hola que tal amigos, yo soy Calix, la cara de la promotora y el campeón de la promotora de clase mundial y quiero invitarlos a que no se pierdan este próximo viernes 18 de octubre en punto de las 8.45 de la noche, psicópatas de clase mundial 2. Voy a ser en una lucha defendiendo mi campeonato femenil de la promotora de clase mundial contra Emperatriz y contra dos sorpresas. Y está abierta la invitación a cualquier luchadora que quiera enfrentarme o que quiera tener una oportunidad para luchar conmigo por el campeonato, ahí las espero. Viernes 18 de octubre, Arena Jalapa. Para más deportes, Roxana Suárez.